Veredicto absolutorio para el imputado por el caso de comercialización de estupefacientes agravado por comisión en perjuicio de menores en la ciudad de Pellegrini. Tras escuchar la declaración de casi 20 testigos, alrededor de la hora 17, los miembros del jurado se reunieron para deliberar y pidieron algunos elementos de prueba para volver a analizar en privado. Cerca de la hora 19 de este miércoles, los 12 integrantes del jurado ingresaron a la sala para realizar la lectura del veredicto que encontró no culpable al imputado que desde hoy recuperó su libertad ya que aguardó el proceso detenido en una unidad penal. Con este fallo suman dos absoluciones bajo la modalidad de juicio por jurados en el Departamento Judicial de Trenquelauken.